Las exportaciones de Nicaragua cayeron un 4.5% en el primer trimestre de este año, según refleja un reciente informe del estatal Banco Central. El presidente de la entidad financiera, Ovidio Reyes, explica que el descenso fue en buena medida por la baja producción agropecuaria. La agricultura está siendo afectada en 4.4% de baja por las menores lluvias y este año esperamos una recuperación porque regresa en la lluvia. Además de la caída en las exportaciones, los informes del Banco Central reflejan que el desempleo sigue afectando a los nicaragüenses. La tasa de desempleo se mantiene alrededor del 3.6%. El economista Enrique Saenz refiere que los trabajadores de la industria manufacturera han sido los más afectados en el último año. 18.000 trabajadores y trabajadoras de la zona franca perdieron su empleo. Pese a las cifras negativas en las exportaciones y el desempleo, la actividad económica en Nicaragua se mantiene estable, según el Banco Central. En ese sentido, el economista Saenz atribuye la tendencia al incremento de las remesas familiares. Sin las remesas, sin el trabajo de los nicaragüenses en el exterior, ni la economía de las familias, ni la economía de las empresas, ni la economía del país podrían salir adelante. Nicaragua tiene expectativas de crecer este año más de un 4%. Donaldo Hernández, Voz de América.